Hola chicos y bienvenidos a otro nuevo video Hoy vamos a explorar una casa que esta un poquito enlojada Porque... Bueno, déjame contarle la historia De esa vieja casa que... Ahí se aparecen bastantes espíritus chocater Mucho... bueno como se llaman los espíritus Los fantasmas La historia cuenta de que Aquí antes de que hubieran hecho esta casa Si lo pueden ver En esta casa Dicen que hay ahí Muchos espíritus Que había un pantano junto Aquí En este En este lugar Llano de Arboles Y... Bueno de Hierbas y todo Si lo pueden ver aquí Mas antes No era lo que parecía Mas antes Era Un... Cementerio Pero... Era un cementerio Así como de las monjas Como... Onde se morían muchos... Mmm... Padres de la iglesia Aquí era mas antes Así que aquí... Cuando la hicieron Mi bolita se murió aquí Al que yo nunca conocí Y al que yo nunca voy a conocer Así que... Así como pueden ver Está loqueado Aquí es donde a veces Duerme Mi tía María Bueno... Mi tía Y aquí es donde vive mi tía Así que pues... Voy a explorar un poquito Y les voy a contar un poquito Sobre... Lo que va a pasar Y sobre lo que... Está pasando Am... Ahorita... Cuando yo le diga a mi tía Que abra la puerta Yo voy a poner esta cámara Am... Ahí en un lugar En el cuarto Primera... Primera cámara En el cuarto Luego la quito Luego en el baño Luego la quito Y luego en la sala Y así En la cocina Baño En cada cuarto Que esté ahí Yo voy a poner esta cámara Así que... Bueno... Como... Como pueden ver Aquí en pantalla Soy yo aquí grabando Y aquí está una troque O sea que esta es nuestra Y... Como pueden ver Este es mi reloj Si no se puede mover Muy bien Am... Pues... Son las... 8.22 Ayayay Y hace frío aquí Así que... Ahorita... Vamos a explorar Y luego... Más tarde... No sé... A las... A las doce y media Le voy a hablar a mi amigo José Para que él venga Y así... Exploremos... Así... La casa y todo Y así... Miren ese gato... Si pueden ver Ese es un gato Dicen que los gatos negros Son de la mala suerte Así que ya por eso A mí no me gustan los gatos Solamente los perros Y si son gatos Que sean chiquillos Y blancos Bueno... 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 Pues... Acá hay un fierro Acá hay un fierro ¿Quién sabe de qué es? Pero es un fierro Esto es como para cortar las ramas de los árboles Bueno... Bueno... Yo les voy a contar una historia Que... Am... Los va a asustar un poquito Pero... Si... Si están viendo esto de noche No... Les pido que... Que... Am... Que no lo tienen que ver O sea que si lo están viendo de noche Pues... Se pueden esperar hasta la mañana Pero... Si quieren lo pueden ver Si son tan valientes Así... Tan... Tan... Tan valientes Pues háganlo Si no... No... Am... Aquí en este árbol Aquí... Aquí en este largo árbol ¿Lo ven? Este largo árbol A ver... A ver... A ver... Si... 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 Se va a mostrarlo así de pantalla Y... Ahí lo ven verdad Ese es el árbol Dice... Mi tía... Que... Conm... Mi tía... Mi papá... Mi mamá... Mi hermano... Mi amigo... Bueno... Todos los de mi familia... Dicen que... Uhhh... Se están fijando... Ahí por las ventanas... Dicen que... Por cada madrugada... Que por las 3am... Por... Que si estás despierto... ves a una mujer aquí colgada aquí mismo y aquí como pueden ver aquí hay un círculo no sé si lo pueden ver pero aquí hay un círculo no está revuelto con hierbas pero está revuelto con tierra si pueden ver ese es un círculo ese es un pozo tal vez pero dicen que se ve una lumbre y dicen que es una cruz aquí y bueno podamos agarrar algunas cosas ahí en la casa que tal vez nos pueden ayudar bueno ahorita yo le voy a decir a mi tía que abra la puerta pero si bueno si en casa es que quiere y si en casa es que haya las y si en casa es que haya las las llaves bueno en la noche como a las por ahí como en la tarde si así como en la noche en la noche no noche a noche así como a las doce sino que como más tarde como cuando ya se está metiendo el sol mi amigo ya va a estar aquí y eso no es todo ahí vamos a explorar como yo dije vamos a explorar ahí un poquito para ver que nos hallamos y bueno pues vamos a poner unas trampas y muchas cosas bueno pues si les gustó el video por favor les pido que le pongan manita arriba que se suscriban a mi canal y ponganme ahí en los comentarios que quieren que yo haga poner trampas o o hacer un círculo con una estrella digo una cruz con lumbra díganme ahí en los comentarios que quieren que yo haga una de las dos quieren que pongan trampas para el fantasma o quieren que yo haga una cruz con fuego bueno si les gustó el video nuevamente ponganle manita arriba y suscríbanse a mi canal eso fue todo por hoy espero que tengan un bonito día adiós adiós